Señor vicecanceler de Venezuela, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar la intervención, quisiera entender, para que se entienda lo que voy a decir, que esto está dirigido más que a los estados presentes, muchos que son amigables, otros no tanto, al público en general y sobre todo al pueblo de Venezuela, que está pendiente de esta decisión y tratando de explicar cuál es la posición de Venezuela ahora y hacia el futuro. Es más, nuestra intención de usar este puesto como una ventana ante el mundo y nunca, como ya rechazamos esta sesión, de tratar de explicar nada a los que están tratando de agredir a Venezuela acá. Señor presidente, la resolución presentada hoy comete una insensatez jurídica. Es un abuso de poder, es un crimen de agresión y es un golpe de Estado. Todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no solamente la paz de Venezuela, sino en toda la región. Esa resolución es un plan criminal que traerá dolor y vergüenza para satisfacer la codicia de unos pocos. Esta afirmación les puede parecer exagerada a los que están presentes acá y debe ser explicada porque estoy seguro que muchos estados aquí representados conocen el peligro que significa para Venezuela y para ellos mismos lo que el día de hoy se ha probado. Se está estableciendo un precedente extremadamente peligroso. El primer gran problema de esta resolución, señor presidente, es que pretende, sin tener capacidad para ello, decir quién es el gobernante legítimo de Venezuela. La legitimidad es la aceptación voluntaria de la autoridad sin la amenaza del uso de la fuerza. Se lo voy a repetir porque es el concepto clave de todo lo que sigue. La legitimidad, que tanto se repite aquí, ¿qué es eso? Es la aceptación voluntaria de la autoridad sin la amenaza del uso de la fuerza. En el caso de un país, la fuente de la legitimidad solo se encuentra en la ciudadanía que está bajo las órdenes del gobierno dentro de ese país y nunca en un territorio extranjero. En las democracias, el pueblo es soberano y los gobernantes solo tienen el poder que su pueblo les entrega. La soberanía popular significa que el poder reside en el pueblo y este se lo entrega voluntariamente a los gobernantes a través del voto. Si todo esto es cierto, ¿cómo puede entonces un Estado soberano aceptar la legitimidad o que su legitimidad de su gobierno sea determinada por otros Estados que no tienen autoridad alguna sobre sus asuntos internos y que son jurídicamente subiguales? Esto es imposible. ¿Qué capacidad para generar legitimidad tiene un Estado extranjero sobre un pueblo que no gobierna? Obviamente ninguna. La propia pregunta es absurda, es un sinsentido. Solo los nacionales de un país pueden generar la legitimidad de sus gobernantes, nadie más. Cuando se plantea que los Estados de este Consejo pueden decidir quién es el presidente de Venezuela, se pide algo que por definición es imposible. Este poder no está en este Consejo, es un atributo que no le pertenece, es una facultad que no existe. Esa competencia es del pueblo venezolano y este Consejo sería el usurpador de la voluntad de los millones de venezolanos que votaron el 20 de mayo para elegir al presidente de Venezuela. Pero este delirio es también un abuso de poder. Esos Estados saben que están inventando algo que no existe en la ley internacional. Cometen prevaricación porque violan la ley deliberadamente, la tuercen, la manipulan, creando una ficción para destruir la soberanía de nuestro país. En el caso de Venezuela, la Constitución de Venezuela, que es la única que rige a los venezolanos más nada, dice en el artículo 5, la soberanía recibe intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejerce en el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Ningún poder extranjero puede determinar quién detente el poder legítimo dentro de nuestro país. Les voy a poner ejemplos históricos. Ya se acabó la teoría. En el año 2002, el gobierno de Estados Unidos decidió no reconocer la legitimidad del presidente Hugo Chávez y más bien reconoció como el presidente legítimo al dictador Carmona. Lo hizo el gobierno de Estados Unidos en el año 2002. El presidente legítimo, igual lo hizo, por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Estados Unidos reconoció como presidente legítimo al dictador Carmona. ¿Cuál fue el impacto de estas acciones de Estados Unidos y de este organismo de la OEA en Venezuela en aquel momento? Ninguno. El pueblo de Venezuela sabía quién era su presidente, pues en Washington no se decide la legitimidad del poder en Venezuela. En el año 2005, el gobierno de los Estados Unidos declaró que no reconocía los resultados de las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela, aduciendo que la oposición no había participado. El efecto de esa condena para la Asamblea fue nulo, porque no se decide en Washington la legitimidad de nuestras elecciones. En el año 2013, el gobierno de los Estados Unidos no reconoció el resultado de las elecciones para la presidencia de la República. Aquí está, tengo un apoyo. En el año 2013, Estados Unidos no reconocerá las elecciones en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro no las reconoció como lo está haciendo hoy. Y el resultado de ese no reconocimiento de nuestras elecciones fue nulo, porque en Washington no se decide la legitimidad de nuestras elecciones. Este año 2018, el gobierno de los Estados Unidos hizo lo mismo y el resultado debe ser igual. En Washington no se decide la legitimidad del poder de Venezuela. El despropósito es tan grande que ahora un grupo de países se atreve a declarar a unos señores que se reúnen en Miami como el Tribunal Supremo legítimo de Venezuela. Esos señores en Miami son la máxima autoridad en materia judicial en nuestro país y son los que deciden los conflictos entre los poderes públicos venezolanos y son quienes interpretan la constitución de Venezuela. ¿Ustedes creen que nuestro pueblo acepta voluntariamente la autoridad de esos señores de Miami? La pregunta ofende. Pero esa es la supuesta capacidad que estos países creen tener sobre nuestro pueblo. Ellos creen que pueden imponernos un gobierno títere desde Miami. No hay ley internacional que pueda sostener esto. Solo el desvarío de un grupo de Estados forajidos que pretende pisotear la voluntad del pueblo venezolano. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Promover a un grupo de usurpadores en Miami como un Tribunal Supremo es cometer un golpe de Estado contra la República Venezolana. Este grupo de países lo hace impunemente, temerariamente. Lo mismo quieren hacer ahora con la Asamblea Nacional. Ya no solo creen que tienen el poder para deslegitimar a un presidente, ahora tienen un poder para re-legitimar desde el exterior. Todo es tan falso, todo es tan insultante, tan primitivo, como es peligroso y criminal. Su manipulación jurídica y política pone en peligro la paz de Venezuela. Señor Presidente, el segundo problema de esta resolución es que quiere doblegar la voluntad del pueblo venezolano a través de la coerción, de la extorsión. El artículo 20 de la Carta de la OEA afirma ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Las Naciones Unidas todos los años condenan las medidas coercitivas como violadoras de los derechos humanos, de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos y de toda norma de derecho internacional. Sin embargo, la resolución contra Venezuela propone abiertamente castigos y agresiones dirigidas a fragmentar y a debilitar los tres pilares de todo Estado, como son su población, su gobierno y su territorio. Los Estados Unidos han propuesto un programa de asfixia económica contra nuestro pueblo con el propósito de que el sufrimiento colectivo se manifieste en caos social. Esta agresión criminal cuenta con el apoyo de la Secretaría de esta organización y de un grupo de países. Al máximo daño provocado lo llaman crisis humanitaria y pretenden aparecer como salvadores de una situación creada por ellos mismos. El proceso de destrucción económica es celebrado en Washington como si fuera un triunfo y usan al pueblo venezolano como un rehén para doblegar la voluntad de nuestro gobierno. En el caso de la crisis humanitaria, por cierto, la resolución la utiliza como excusa para no reconocer al presidente Maduro. Y ahora yo les pregunto. Hace dos días el presidente de los Estados Unidos declaró una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur de su país. Y hoy mismo está viajando a ese lugar para justificar la construcción de un muro. Eso quiere decir que este consejo va a aceptar que se desconozca a los gobiernos del sur de la frontera porque el presidente de Estados Unidos declaró que había una crisis humanitaria en esa región. ¿Es que acaso no entienden que el lenguaje que se usa contra Venezuela es el mismo que se emplea contra estos países, contra los latinoamericanos todos, para discriminarnos y humillarnos? ¿No se dan cuenta que ese mismo lenguaje se usa como arma? Lo que hacen ahora con nosotros lo hacen también con ustedes. Se trata de un caso de vivir y vencerás. Y eso es lo que venimos a denunciar. El proceso de demolición de la República pasa por todas las operaciones clandestinas de subversión que intentan producir un golpe militar violento en Venezuela. Yo no estoy paranoico. Aquí está, señoras, el New York Times. 9 de septiembre de este mismo año prueba como el gobierno de los Estados Unidos se reunió en varias ocasiones con militares venezolanos para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela por vía de la fuerza. Lo probaron ellos. El propio presidente Trump lo afirmó luego. Dijo públicamente que los Estados Unidos apoyarían un golpe militar en Venezuela. Hoy hay un comunicado del gobierno de los Estados Unidos llamando al desconocimiento del presidente Maduro y a la insurrección. Los llamados a golpe de Estado tienen eco en la secretaría de esta organización la cual repite fielmente las instrucciones dictadas por el gobierno de los Estados Unidos. Contrariando así toda ley internacional, su obligación de trabajar por la paz y su integridad como funcionario internacional. Señor presidente, la Corte Internacional de Justicia, la máxima autoridad mundial, no hay otra corte más importante en el mundo que esa, la Corte Internacional de Justicia, dictaminó en 986 que no existe en el derecho internacional un derecho general de intervención para apoyar a la oposición política dentro de otro Estado. Eso no existe. Incluso reconocer como representante legítimo de un pueblo a sólo un sector de la oposición constituye una violación del principio de no intervención en las relaciones internacionales. La Corte decidió esto, que todavía está vigente, nada más y nada menos que en el caso de agresión de los Estados Unidos contra Nicaragua. Esta demanda la ganó Nicaragua y hoy quieren hacer lo mismo tanto en Venezuela como en Nicaragua. El intento de magnicidio perpetrado el 4 de agosto de 2018 fue un hecho tan notorio y criminal como fue ignorado en esta organización. Sus promotores son protegidos dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿De qué se trata esto? Se trata de toda una estrategia para disolver la personalidad del Estado, para fragmentar los poderes públicos, para debilitar la gobernabilidad de la nación y para destruir la paz social. Es la estrategia del caos, es la estrategia de la destrucción. El artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos afirma ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente y sea cual fuera el motivo en los asuntos internos de cualquier otro Estado. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria a la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Señor Presidente, en total violación de este artículo, llegamos ahora al punto más grave de todos, que es la amenaza final, la amenaza de la guerra. Así lo expresó el propio presidente de los Estados Unidos, así lo expresó el vicepresidente de los Estados Unidos, así lo dijo públicamente el director de la CIA y el embajador de los Estados Unidos acá lo expresó en un programa de radio, así lo expresó el embajador de Colombia en Washington y así lo expresó el actual vicepresidente del Brasil, quien anunció ya que va a haber un golpe de Estado en Venezuela y que el Brasil va a poner sus fuerzas militares como fuerza de paz interviniendo dentro del territorio venezolano. Ya lo dijo. A esta maquinaria de muerte y destrucción se suma el secretario general como parte del complejo industrial militar que tiene a la guerra como un negocio para la venta de armas y el despojo de los recursos naturales de Venezuela. Es un plan macabro que sirve para beneficiar a los intereses de las más grandes corporaciones de los Estados Unidos. Es el mismo plan de guerra por petróleo usado en Irak y Libia. La asfixia económica, que por cierto el secretario general también se la propone a Nicaragua, públicamente dice que asfixiar económicamente a Nicaragua. La asfixia económica, la fragmentación de la unidad del Estado y la pretensión de despojar nuestros recursos naturales son las bases materiales de la atrocidad jurídica que representa esta resolución. No se trata de la democracia o la paz, se trata de la destrucción de la soberanía popular y nacional, de la anunación de la independencia de la Nación y de la imposición de un tutelaje por medio de gobiernos títeres sin raíces en nuestro pueblo y territorio. Para finalizar, estamos a las puertas de una nueva fase de la agresión. Ya todos están anunciando, vienen medidas más duras, más radicales, vienen toda una serie de nuevas medidas gravísimas, todos los anuncios. Una nueva fase de la agresión que intenta justificar la imposición de un gobierno desde el extranjero con llamados a un golpe militar y a presentar a los autores e instigadores del crimen como si fueran los salvadores que van a usar las fuerzas armadas de sus países para impedir la guerra en Venezuela. Con la excusa de salvar a Venezuela, sus acciones tienen como objetivo destruir su población, su estado y sus recursos naturales. Estamos a las puertas de una situación parecida a la de 1965 cuando la OEA sirvió como instrumento para invadir a la República Dominicana. Hacemos un llamado a los estados de la región para que entiendan el peligro que representa apoyar a la desintegración del Estado venezolano, de la aplicación de medidas coercitivas y legales que violan los derechos humanos de nuestro pueblo y de las amenazas de guerra que irresponsables traficantes de la muerte hacen hoy con impunidad. Hoy es Venezuela. Mañana, literalmente mañana, quieren aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana. Después puede ser cualquier otro. Para finalizar, hacemos un llamado a nuestro pueblo venezolano, a él es que lo dirigimos ahora, a mantenerse unidos en esta hora peligrosa. Solo la unidad nacional puede derrotar las agresiones más brutales que hemos recibido en los últimos 100 años. Hacemos un llamado a todas las venezolanas y venezolanos, de todos los partidos y de todas las creencias, a defender nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra independencia y sobre todo nuestro derecho a la paz. Muchas gracias, señor presidente.